La mejor forma que tengo de apoyar a los pacientes con psoriasis es con mi música. Y he querido dar una de mis obras, el vals, para que este documental tenga algo de mí y entre todos consigamos ayudar un poco a que el mundo sea mejor. Lo más duro de la psoriasis ha sido que la gente se girara para mirarme. Lo peor es el dolor. Es la pérdida de normalidad en mi vida. El sufrimiento emocional que conlleva. Me ha hecho ser una persona muy insegura. Es una enfermedad que me ha amargado la vida. Es que es un sorteo macabro que le ha tocado a mi familia. Es que es un sorteo macabro que le ha tocado a mi familia. La psoriasis se hizo en mi cuerpo de aparición estelar en Nueva York, mientras estábamos de viaje de novios. Y fue curioso porque yo me compré unos vaqueros auténticamente americanos con una ilusión increíble y me los puse. Y entonces empecé a notar que mis piernas me picaban muchísimo por detrás, sobre todo. Y cuando llegué al hotel me quité los vaqueros pensando que había hecho una tontería de no lavarlos antes de ponérmelo y tal, pero aquellos no paraban. Cuando llegamos a España fui a ver a un dermatólogo porque ya tenía las piernas bastante mal. Y entonces fue el primero que me mencionó a psoriasis. Yo no conocía tampoco esa palabra. Además incluso recuerdo que pensé que sonaba bien. Cuando llegué a casa y empecé a buscar información sobre qué significaba ya no me hizo tanta gracia. Quizás lo que más me afectó era pensar en la imagen que podía dar. Cuando piensas que vas a tener marcas en la piel, pues te preocupa bastante. Tenía 20 años. También cuando te empiezas a informar, la imagen que tienes por internet o en libros o tal, aparecen unas placas muy feas. Y entonces te diagnostican eso y tú dices, bueno, yo me voy a poner así, ¿qué va a pasar? Yo al fin de semana lo que sentí fue incredulidad. Es decir, aunque me decían a mí que la psoriasis no tenía cura, yo eso no lo creía. Si el hombre ha llegado a la luna, tenemos un montón de satélites, podemos ver a una pública a cámaras saltando sobre cualquier cosa con la tecnología actual desde el espacio. ¿Cómo no haber cura para esto, para una cosa que está en la piel? No, no la acepté. Ni en ese momento ni durante mucho tiempo no la acepté. Vivía rechazando, pues intentando buscar un culpable de por qué me había salido eso a mí. Yo entendía perfectamente no que esto me podía cambiar la vida, es que la vida ya me estaba cambiando directamente. Es que llega un momento que te encuentras, que tienes tu piel llena de placas, que tienes que convivir con eso. Entonces te das cuenta a golpes, te das cuenta una vez que estás ya sumergido totalmente en tu enfermedad. En principio no te preocupa demasiado, pero cuando vas viendo que la evolución de las lesiones cada vez van siendo más importantes, es cuando realmente ya empieza el proceso de ya no es la enfermedad mi amiga, ya empezamos a ser enemigos. A mí la psoriasis me empezó en las zonas donde tengo vello, sobre todo en la cabeza. Y más adelante ya luego se me extendieron también las cejas, también las llegué a tener, e incluso en el pubis. Primero se me afectaron mucho las piernas y luego al periodo que van pasando los años era como si me fuera subiendo. Empezó a subirme para toda la parte del abdomen, el pecho, la espalda, los brazos y ha empezado a salirme por detrás de las orejas, toda la cabeza. Me cogió todo el cuerpo y en poco tiempo estaba totalmente llena y yo desaparecí y apareció ella. Y simplemente fue eso, me dio la sensación de invasión. Y no solo sensación, físicamente estaba muy invadida. Las placas son primero muy pequeñitas, pero te van saliendo tantos que al final entre ellas se van uniendo y te acaban quedando placas muy grandes que no te dejan ni poderte mover con libertad. Por cualquier movimiento que puedas hacer se te agritaba toda la piel, eso provocaba que empezara a supurar, que te descociera, te picara, te doliera. Era muy incómodo y el hecho de ella de vestirte era un suplicio. Mi vida con psoriasis fue lo más desagradable. Lo más agradable es, vamos, no me gusta ni recordar. Cuando dormíamos, todos los días a las sábanas había que cambiarlas. Era todo un charco de sangre. Era horrible, era muy desagradable cuando te levantabas por la mañana y veías aquello. Acabas asumiendo el dolor. El dolor al final es tan constante y es cada día siempre lo mismo que acabas viviendo y aprendiendo a vivir con él y al final ya es que ni lo sientes. Y a veces te haces heridas, te hacías heridas, te salía sangre, se te agrietaba todo, pero convives, aprendes a vivir con ese dolor. La psoriasis es una enfermedad cuya etiología no está bien establecida. Por lo tanto, intervienen, según parece, gran cantidad de factores. Desde luego una predisposición genética. Se sabe que la psoriasis es hereditaria en un 30% de los casos, pero también actúan sobre esa base genética factores ambientales. El estrés, los cambios de ambiente, las infecciones, la obesidad, el tabaco, el alcohol. Es decir, son factores muchos, muchos y todos no muy bien conocidos. Por lo tanto, cada enfermo tiene que tener un estudio personalizado para saber más o menos qué es lo que influye en el desarrollo favorable o desfavorable de su enfermedad cutánea. Cuando estaba más afectado era como un lagarto. Cuando ven a un lagarto o a una serpiente cambiando la piel, pues imagínate eso en una persona todo el día. Tener una psoriasis en la cabeza, pues te tienes que quitar, por ejemplo, de utilizar ropa negra. La gente piensa que escapa u otras cosas y parece que no tuviera higiene, parece que no te cuidaras y tal, y precisamente es todo lo contrario. Convives con ella malamente si es cierto que te obliga no solo a los tratamientos, a dártelos todas las noches, a veces por la noche y por la mañana, con lo cual eso te va coartando un poco de lo que es tu vida cotidiana, de lo que es tu libertad. Muchos de los tratamientos que te dan son tratamientos que tienes que ponerte dos o tres veces al día, tienes que levantarte una hora antes para empezar a dúchate, ponte todas las cremas, todos los ungüentos, que se seque todo el arroz, la verdad es un engorro. Y entonces acabas muchas veces desistiendo por el hecho de ahorrarte todo el ritual que tenías que seguir cada día. Cuando son tratamientos tópicos, a los pacientes les resulta muy pesado. Entonces los pacientes nos hacen ver que están haciendo el tratamiento y la verdad es que no lo están haciendo. A los pacientes de psoriasis, como todas las personas que conviven con ellos, les están viendo sus lesiones, quieren que los tratamientos sean lo más rápidos posible. Quieren que tengamos tratamientos que los blanqueen sobre la marcha y hay que explicarles que esto vamos a tardar un tiempo en conseguirlo. Pero también hay que explicarles que lo vamos a conseguir, que de una forma u otra estas lesiones vamos a controlarlas, si no a curarlas, como ellos nos piden, pero sí vamos a controlarlas. En el campo que nosotros los farmacéuticos podemos aportar más a los pacientes con psoriasis, es quizá en los periodos que se padecen, que son los periodos interbrote, en los que necesitan mayor hidratación o incluso podemos recomendar qué tipo de productos pueden usar para que esos tratamientos tópicos se les absorban mejor porque les hidratan más la piel y la absorción es más fácil y el tratamiento al final es más efectivo. Esta posibilidad que tenemos desde la calle, desde la farmacia, en ayudarles a que continúen, animarles a que continúen los tratamientos, a que en caso de que vean que un tratamiento no les está resultando efectivo, pues no lo abandonen o simplemente vuelvan a acudir a su dermatólogo, se lo comenten. Pues bueno, sí que es cierto que sí que tenemos mucha complicidad con los pacientes. Con el día de hoy, las piernas y la crinita y el esto y el otro y a la esta y a la otra, hoy me toca, ¿qué me toca? Hoy me toca un corticoide, eso no, hoy por si acaso. Cuando ya sales a la calle, estás tan alta de soriasis que ya no tienes ganas de que nadie te mire, ni charlar con nadie, lo que quieres es meterte en tu casa otra vez y volver a dormir a ver si sueñas que estás bien. Tuve, a raíz de la suspensión de una medicación, ahí es donde tengo un rebrote, un brote muy fuerte, o sea, yo nunca había vivido, es decir, toda mi experiencia anterior, no había vivido yo un brote tan intenso, tan amplio y tan rápido de desarrollo en mi cuerpo. Pero en este momento fue cuando a mí se me cayeron todos los esquemas y cuando vi lo agresiva, lo dura, lo dolorosa que puede llegar a ser la soriasis. Te vas a ver a una dermatóloga, cuando me vio, pues se asustó, se asustó mucho, me pidió si me podía hacer unas fotografías para ellos para la universidad y al cabo de una semana estaba ingresada en el clínico para un tratamiento bastante, bueno, intensivo, ¿no?, para bajarme el 70% de placas que tenía en todo mi cuerpo. Durante esa semana antes de ingresarme estaba en cama, sin moverme, estirada, sin poderme mover ni un centímetro, porque cualquier movimiento lo que hacía era agrietarme toda la piel. Y era un picor y un dolor y llorar y llorar y llorar de no poder aguantar, era inhumano. Yo no podía dormir, yo tuve que estar todo el día a veces ansiolíticos que me quitasen la ansiedad de tenerte que estar con esos picores y esos escozores tan... Es un momento especialmente, sí, sí, el discurso que haces tanto mentalmente en ti mismo es no quiero volver a pasar por ese infierno. Yo le temo a que en cualquier momento, no solo por un desencadenante de dejar de tomar una medicación, sino un desencadenante emocional, pueda surgir un brote de estas características. La artritis psoriasica en mi vida apareció de la manera más insospechada porque fue un dedo que se inflamó, se puso como una salchicha. Entonces, claro, tú te preocupabas de que tenías una costrita en la cabeza y de pronto te dicen que no, que lo que tienes es una artritis psoriasica que es crónica para toda la vida y que va a ir empeorando poco a poco y dices, jo, pues esto es... no sé qué decirte. Para mí los peores momentos han sido, sobre todo, dos, que tuve un brote de artritis y los he tenido en dos ocasiones bastante graves y han sido mis peores momentos en estos 13 años, ha sido un poco lo peor. La artritis psoriasica es una de las complicaciones más habituales de la psoriasis. Las estadísticas son muy variables porque, claro, dependen de si el estudio se hace en una clínica dermatológica o en una clínica reumatológica. Unas veces la primera que aparece es la lesión cutánea, en la mayoría de las ocasiones, pero en otras ocasiones, no, en otras ocasiones lo primero es la manifestación articular y muchas veces el reumatólogo busca la presencia de lesiones ocultas de psoriasis para poder establecer el diagnóstico. ¿Cómo afecta? Pues porque los dedos se van deformando, duelen, se inflaman, los tienes calientes y palpitosos y además pierdes movilidad. O sea, yo prácticamente ya esta mano no la puedo cerrar. Entonces, hay muchísimas cosas de la vida cotidiana que ya no haces bien. Pues abrir botes, cerrar botes, ponerte los botones y bueno, que te cuesta mucho más arrancar. Porque yo, por ejemplo, cuando me levanto por las mañanas, pues hasta que mi cuerpo empieza a ponerse en funcionamiento, pues entre media hora, una hora, no me la quita nadie. Estaba con la carrera en la universidad y bueno, pues tuve que dejar, no podía tomar apuntes, llegó un punto que no podía asistir a clase, pues no podía conducir el coche y me creía que prácticamente no podía andar, mover las manos. Y para mí, por ejemplo, fue muy duro tener que depender de mi madre, para todo, porque a la hora de ducharte, pues no podías enjabonarte bien. O sea, las manos estaban muy afectadas. Entonces, era cualquier mínima actividad, vestirte, te costaba trabajo. Entonces, realmente es un miedo terrible decir, bueno, me voy a quedar paralizada y además es un miedo que yo creo que no he superado y que no creo que nunca supere, porque es algo que siempre está ahí y dice, bueno, alguna vez me quedaré paralizada y no podré moverme. Me veo con gente que tiene mucho miedo a quedarse embarazada, yo no, pasé eso. Yo quería ser madre y hasta ahí lo hice, ¿no? Pues eso, que puedes tener un rebrote después de dar a luz, que puede ser que con el embarazo te mejore y luego puedas tener un rebrote. Entonces, hombre, yo tenía tantas ganas de quedarme embarazada que tampoco me planteé, pues bueno, ya veremos cuando llegue después, ya veremos a ver qué pasa. Pero también te lo es cierto. Si te planteas el tema de la herencia genética, si realmente tienes un hijo y tu hijo también va a desarrollar psoriasis. Cualquier madre, pues no sé, nace el niño y lo miras de arriba abajo. Muchas madres te cuentan que le miran los dedos, a ver si tiene todos los dedos, una especie de obsesión maternal de que el niño tenga todos los dedos. Pues yo supongo que, no sé, aparte de los dedos, ves que está bien, le miras mucho la piel y estás muy preocupada en ver que cualquier roce no sea una placa de psoriasis. La herencia de la psoriasis aparece aproximadamente en la tercera parte de los pacientes, es decir, un 30%. Por tanto, aunque existe la creencia de que la psoriasis es una enfermedad hereditaria, 30% son hereditarias, 70% no lo son. Por tanto, sí que existe un cierto factor de riesgo. De un 30% si uno de los padres es psoriasico, pero se puede elevar hasta un 70% o 80% si los dos padres son psoriasicos. Por tanto, depende del juego genético que existe entre el padre y la madre. Porque, claro, algunos te dicen, mi bisoabuelo tenía manchas en la piel o tenía un eczema, pero eso no es valorable. Valoramos normalmente familiares en primer grado o familiares muy cercanos. A nadie supongo que no te gustaría que tu hija tuviese una enfermedad como esta y ni la desarrollara. Preocuparme no es algo que yo lo tenga presente ni lo viva presente ni esté constantemente mirándola a ver si se la tiene o no. Es algo que de vez en cuando piensas, cuando te pasan a ti lo del brote, dices, uff, pero no es una cosa que me impida a mí dormir por la noche. El tema de transmitirle, claro, me crearía un sentimiento de culpabilidad bastante grande, pero no es un factor que yo tenga en cuenta para tener hijos o no tenerlos. Bueno, lo voy a tener y heredarán lo que tengan que heredar y tendrán las enfermedades, desgraciadamente, que tengan que tener. No creo que yo tenga capacidad de decisión en eso. Ojalá. Sí que recuerdo cuando nació, me di cuenta de que mi hijo físicamente se parece mucho a su padre. Yo lo primero que pensé en ese 25% que por fin, ¿sabes? Por fin, yeah. Lo hemos conseguido, ¿no? A mi hijo no. Nah, ¿qué dices? Para nada, ¿no? ¿No lo ves? Se parece al padre. Y no. Pero, pero no. No, él no fue para mí. Porque aquello, cuando él tenía cinco años, después del típico dolor de garganta, aparecía con toda la espalda. En lo que cualquier padre hubiera considerado un sarpullido, ¿no? Normal. Pero cuando mi marido y yo lo miramos, nos miramos a nosotros y sabíamos perfectamente de qué estábamos hablando. Eso no tenía pinta de sarpullido para nosotros, ni muchísimo menos. Aquello era... Bueno, se había instalado otra vez en casa. Otra vez, mira que yo había luchado con ella y la había apartado y la había vencido en algunos aspectos. Y otra vez, la puñetera, como no podía conmigo, pudo con mi hijo. Y otra vez estaba en casa. Y otra vez estaba en la cama. Y otra vez estaba en el cuartito de él. Y ahora sí que dolía. Ahora sí que era como un punzón que se te clavaba hasta el alma, ¿no? Pero bueno, hemos aprendido poquito a poco. No hay culpabilidad. Más bien es un sorteo macabro. En el que todos llevábamos boletos. O sea, culpabilidad ninguna, ¿no? Lo que sí te da es un enfado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cabreo te pillas! Yo me encuentro ahora bastante bien. Y eso que estoy sin medicación. Y yo creo que es porque es una etapa de mi vida para mí muy feliz. Y muy completa. Entonces me he dado cuenta que esto me está pesando más. Que el hecho de no dormir, el hecho de no medicarme, está pesando mucho más a mi favor. La felicidad que tienes cuando tienes un bebé en tu casa, un hijo, y has cumplido un sueño de tu vida. Mi experiencia realmente yo creo que le puede ayudar mucho. De hecho ya lo hace. Él ya no tiene que buscar información, ya la tiene. Es algo completamente inmediato. Además vamos los dos juntos al médico. Y además los niños cuando tienen un problema así, que de alguna manera le diferencia, se hacen como mucho más adultos en ese sentido. Son niños que son muy conscientes y muy responsables de su salud. Y mi hijo es así, responde así. Él se deja poner cremas con una paciencia que yo no tendría. Siempre está dando lecciones a los demás de lo que es y deja de ser. Y además yo creo que tiene y tendrá algo muy bueno, que desde pequeño sabe comprender a los que tienen problemas de cualquier índole. Y claro, cuando ve a alguien que tiene una peculiaría, no hace las preguntas de siempre, no hace las preguntas típicas de los niños. ¿Qué le pasa? Y señala y no sé qué, ¿no? Más bien me viene y en la intimidad me pregunta, ¿pero ese chico qué es lo que tiene? ¿Y qué es lo que hace? O sea, las preguntas suyas son diferentes. O sea, las preguntas suyas son diferentes. Era octubre, iba a clase, iba con manga corta y llegué al instituto. Y me acuerdo que todavía no había cruzado la primera puerta del instituto y me encontré un chico que iba conmigo a clase o iba conmigo al instituto y me preguntó que qué tenía, que si tenía la lepra. Me dio mucho pánico entonces cruzar esa puerta y saber que iba a estar todo un año allí dentro con gente, con compañeros que podían entender o no entender mi enfermedad. Y decidí dejar de asistir a clase, no ir. Entonces, yo en mi casa no lo sabían, en casa pensaban que yo seguía yendo a clase y no. Yo bajaba, me levantaba por la mañana, me iba al instituto, pero ya no entraba. Me iba al bar y pasaba allí toda la mañana y cuando terminaba la hora lectiva, pues volvía para casa. Y así estuve todo ese curso. Cuando trabajas con chiquillos pequeños, que todo es cariño, todo es el abrazo, el unirse para cantar, para jugar, es la práctica habitual en el aula. Entonces, tú notas que te toca darle la mano al maestro y ves cómo se huyen para no dártela. Eso es tremendo, eso es horrible. El tema del trabajo, pues yo creo que me afecta mucho. Y cuando he tenido entrevistas de trabajo, pues tienen mucha inseguridad. Yo creo que es como un handicap. O sea, siempre vas un poco por debajo de tus posibilidades. A lo mejor, si no tuvieras la psoriasis, serían la misma persona, pero estarías más segura a la hora de hablar. Pero tienes psoriasis y entonces vas un poco preocupada, además de por todo lo de la entrevista de trabajo tal, por la piel, si me verás, se darán cuenta, esto me perjudicará. En mi gremio es fácil que la gente trabaje en casa y es lo que yo hago. Pero ¿hasta qué punto no ha sido una huida hacia adentro? Pues no lo sé, pues igual. Igual, porque mucha gente me dice, ¿pero tú no te sientes sola? No, porque esa soledad es la que yo quiero. Cuando dos madres o padres, pues mira, está fijado el maestro lo que tiene y tal, o mira, ese es el que tiene una cosa rara, en la mano, en la cabeza, o lo que sea. Eso sí, a mí me hacía un daño terrible. Eso era una noche sin dormir, seguro. Entrar a un centro comercial e ir en pantalón corto, esa combinación, entrar en un sitio público y estar en pantalón corto y sentirte observado, me ha hecho crearme un episodio de ansiedad, me ha hecho volver a mi casa y quedarme en mi casa. Quieres ir un poco coqueta, ser un poco presumida, quieres estar como el resto de las niñas de tu edad, con tus minifaldas, tus escotes y tus camisetas de tirantes, enseñando un poco, pues bueno, pues pierna y no puedes, y no puedes. Eso de escuchar un o alrededor cuando te quitas la camisa y saber por qué es y no es porque estés buena, pues realmente te sorprende, ¿no? Y al principio pues te enfadas con la gente, pero bueno, ¿de qué va esta gente, no? Pero después piensas, bueno, claro, es que yo si estuviera en su lugar también lo haría. Yo creo que cuando tienes psoriasis te hace súper sensible a las miradas de todo el mundo. Yo creo que tienes ya como un radar puesto a este, y a lo mejor no te están mirando realmente, pero tú ya estás captando que este que viene por aquí me va a mirar, el otro no sé qué. Estás muy sensible a todo ese tipo de cosas. Lo oculté todo el tiempo que yo pude. La psoriasis, yo estudié años que no lo sabía sino mi familia, los más allegados a mí. El resto de las personas no conocían nada de la enfermedad. Pues fue una época en la que prácticamente no salía de casa o salía de noche, siempre con mangas largas. Me hago más introvertido. Te refugias muchas veces en hobbies que no requieran el contacto con los demás. Te vas al cine, que es oscurito, te pones a leer, estás más en casa. No considero que fuera menos sociable, porque tiendo a sociabilizar mucho. Lo que sí pienso es que enmascaraba muchas cosas. Que es muy distinto, ¿no? Es decir, intentaba establecer, pero con mis máscaras y con mis medidas de protección para cuidarme de determinadas situaciones. La capacidad de ambición y de futuro se ve mermada. Y en determinadas épocas de mi vida no me hacía ninguna ilusión irme a hacer un viaje. Es que no quería... Quería que mi contacto con el mundo se redujese lo más posible. Y que fueron unos años que podía haber empleado para mejorar profesionalmente con estudios universitarios u otros estudios universitarios. Y que la enfermedad me impidió mejorar profesionalmente y como persona porque yo mismo me autoeliminaba. ¿Entiendes? ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué me estáis mirando? ¿Me estáis preguntando? Pues no iba. Me da la sensación de que yo he pasado de ser de joven a viejo sin ser adulto, ¿sabes? Sin pasar una época en medio. Era una jovencita y me he vuelto una vieja. No hagas muchos proyectos de futuro porque siempre va a estar esta loca en medio, ¿no? Esta que te marca el cuerpo, ¿no? No le des más vueltas, ya está. No tengo la sensación de haber renunciado a cosas súper importantes para mí en la vida por la psoriasis. Pero pequeñas cosas sí que ocupan mucho tiempo y te resta un poco energía para otras cosas. Pero tampoco quiero echarle toda la culpa a la psoriasis de todo lo que me pasa y de todo lo que no consigo porque eso sería muy fácil pero no sería la verdad. La psoriasis me ha afectado mucho a nivel psicológico porque he tenido muy poca autoestima, muchas inseguridades, muchos miedos y sigo sintiéndome poquita cosa al lado de los demás y creo que esto lo voy a llevar el resto de mi vida. En el servicio de dermatología de nuestro hospital hemos realizado diferentes estudios en los que vemos que la prevalencia de la sintomatología depresiva o de la ansiedad está en torno al 45% en estos pacientes. Es verdad que hablamos de sintomatología, no estamos hablando de cuadros clínicos de ansiedad ni de depresión, pero sí que existe en estos pacientes una sintomatología propia. Creo que encajamos todo dentro de un encuadre psicológico determinado donde tenemos cierta tendencia a la ansiedad y a tener mucho estrés. Depresiones, sí, sí. Es que es una tontería negarlo. Es una cosa que te hace llorar, que te hace rebelarte, que te enrabias, te irritas y obviamente son síntomas de que estás muy deprimida y que estás muy hundida en todo esto que te está pasando y que no sabes por qué, sobre todo al principio. Siempre nos llama la atención que si a un paciente la diagnosticamos de un tumor, un cáncer de piel, no le afecta tanto psicológicamente como una psoriasis, ya que una psoriasis le repercute en su vida en general. Entonces yo cuando recibo a un paciente afecto de psoriasis pienso que le dedico más tiempo a hablar de los aspectos psicológicos de su enfermedad en sí. Primero le voy hablando de lo que es la enfermedad, de cómo la vamos a controlar, de que es una enfermedad que no es grave, que solo es antiestética y lo antiestético lo controlaremos. Sin duda el apoyo psicológico es una de las partes más a añadir que debemos de buscarlo de cualquier manera y como sea, es muy importante. Te dejas engordar, te dejas, le das al chocolate, le das a lo que sabes que te va a hacer daño, da igual, te importa un rábano. Es como un castigo, dices, esto me ha salido por un castigo de algo, pues a lo mejor he hecho algo yo mal y sigues autodestruyéndote y autocastigándote y te sientes culpable de todo y sigues haciendo las cosas lo que está prohibido lo haces porque total. Cuando te levantas por la mañana y la sábana es toda sangre, cuando te encuentras así te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿sabes? muchísimas cosas por la cabeza y algunas bastante drásticas, ¿no? Entonces piensas incluso en abandonar este mundo, ¿no? Piensas, claro que lo piensas, así que es que no puedes vivir. En cuanto al suicidio y a la ideación suicida o a las ideas de autolisis, la prevalencia no es mayor que en otras enfermedades crónicas, lo que sí existen son los sentimientos de desesperanza. Muchas veces pensabas y te mirabas y no querías seguir viviendo y mirabas y mi madre vive en un ático y pensaba ¿y si saltara? O en el coche, iba en el coche y empezaba a darle al gas, al gas, al gas, al gas, y pensaba venga va, si se me sale el coche a la carretera que bien pero pensaba ¿y si no me muero y me quedo mal pues todavía es peor, ¿no? Y al final acabas frenando, sacas el pie del acelerador y sigues porque piensas pues eso en tu madre, en mis abuelos, en mi hermana, en la familia y que también los quieres mucho y quieres seguir estando aquí con ellos pero es que tienes como una lucha dentro de ti muy bestia, una parte de ti que quiere vivir y otra que no. Su carácter se volvió más agrio y además muy irascible con mucho más temperamento de lo habitual enseguida da una voz enseguida se encerraba, enseguida en un momento determinado podía dar un puñetazo a la mesa en aquel momento no lo entendías y no sabías por qué analizando la situación te das cuenta que justamente coincide cuando él está viviendo peor su enfermedad. Lo peor que recuerdo es esa sensación que le ves solo, que le ves que lo está pasando mal y que no quiere tu ayuda, que no se abre, es como que se encierra y tú no puedes acceder a él. Salió un brote, le entraba el bajón y bueno, yo no quería ser. No quería tener contacto con él. Y bueno, ya te digo, en épocas de verano aún menos. En invierno aún, pero en época de verano no. Sí, en invierno te pones un cuello alto y te simulas y como nadie te ve, pero en verano no. Siempre habíamos comentado cuando salíamos nosotros que Javi era de una forma diferente cuando estaba con gente que cuando estaba con nosotros. Es que era otra persona y decía, tío, ¿qué le pasa a este hombre? En verano la cosa cambiaba y sí, el hecho de ir a piscinas comunitarias jamás hemos ido con él. Casi todas las fotos de la playa eran en abril y mayo. O sea, en la fecha en la que la gente todavía no va a la playa. El hecho de enfrentarse a su enfermedad y con valentía, diría, le ha hecho cambiar y la ha hecho cambiar para bien. Cuando él empezó a mejorar la psoriasis empezó también a cuidarse físicamente y estéticamente. Perdiste un montón de peso e incluso la forma de vestir también. Aparenta ser más joven ahora en la forma de vestir. Antes vestía un poco más más formal, más anillo, por no decir otra cosa. Un mañoño. Mañoño, es verdad, sí. Yo creo que eso estéticamente, físicamente se le ha notado mucho. Parte del éxito de que estemos juntos y de que sigamos juntos y de que mantenemos una relación normal es precisamente que la enfermedad no entra en nuestra vida nada más que lo justo, lo que tiene que ser. O sea, es el tratamiento evidentemente, las idas al médico. Pero bueno, tenemos los altos y los bajos que tiene todo el mundo, pero no son debidos a la enfermedad. Eso es un éxito como pareja. un poco aventurante, pero es un poco así, el éxito es ese. Hoy, hoy, a fechas de hoy, me quedo como el Juan Pedro de hoy porque es mucho más optimista, es mucho más extrovertido, ese humor todavía es mayor, es decir, con él no lo pasamos bien. cuando conocí a un chico le decía, hola, soy Marse y tengo psoriasis y el otro se quedaba como, perdona, ¿qué es esto? ¿no? No sé lo que es la psoriasis. Entonces, lo cuentas, era tu carta de presentación. Cuando a mí un chico me acariciaba la cabeza se me ponía los pelos de punta pero por distinta razón de la que a los demás. Porque, claro, yo decía, uy, me va a tocar las costas de la cabeza y va a decir ¿qué tiene esto aquí? El interrelacionarte así con chicas y tal, en un principio es un deporte. No tienes que intentar perderlo nunca. El problema está en la situación que se te puede crear después, ¿no? Tenías un temor horroroso a que, primero, la ignorancia, segundo, que, bueno, que o supiera o entendiera lo que yo le explicara pero luego que me viera. Si es que yo me daba asco. Es decir, ¿cómo podía gustarle a alguien cuando yo me miraba y me provocaba totalmente una repugnancia increíble? Entonces pensaba, ¿pero cómo voy a gustarle a alguien? ¿Pero cómo me va a poner la mano encima? Y, claro, y era como, pues nada, poquita luz. Nunca fue algo que me dejase de hacer nada por ello. De hecho, si salía con un chico y me tal y yo me sentía incómoda y le decía, no, es que tengo psoriasis, que son unas placas que hay en la cabeza. Y ya le explicaba un poco lo que era y ya, bueno, bien. Una persona normalmente cuando le explicas la situación que estás viviendo le puedes chocar, pero cuando se lo explicas bien que no hay problemas, que no hay dificultades y tal, no suele tener ningún problema para seguir conociendo a alguien. y si no, como yo siempre digo, si tiene algún problema es que no te interesa esa persona. Ya una vez que conoces a una persona y tal, tienes ese miedo a rechazo, incluso huyes de que te toquen las zonas que tengas afectadas. No te gustaría que te tocaran, pues si tienes una placa en una pierna, que te tocaran en esa zona y tal. en un principio para mí el hecho de que alguien me ponga la mano en una placa es el momento más íntimo que puedo tener puesto que ahí ya estoy totalmente ardennudo. No sé, es difícil para mí explicar esto yo creo que es lo más difícil. Siempre tienes miedo a que te rechacen y luego personalmente más, digamos, más íntimamente pues también con tu pareja le gustaré o no le gustaré o le molestará que tenga esto en la piel o también es un rollo complicado porque todo eso te impina muchísimo tu imagen y también tu forma de verte. No puedes rebasar ese espacio que hay entre tú y yo para acercarnos porque mi piel no lo permite y cuando estamos hablando de distancias cortas todavía es mucho peor porque yo a ti no hace falta que te toque pero yo con mi marido me tengo que tocar y eso a mí me producía rechazo de mí misma y si yo me rechazaba a mí misma ¿cómo no me iba a rechazar él? No sé, era como una crisis matrimonial pero sin crisis matrimonial. Al todo hay que cogerlo por los cuernos ¿no? Pues en frente a él pues yo me enfrenté y digo bueno pues aquí yo creo que lo más que me molesta a mí es que me mire y hagan comentarios pues se lo voy a enseñar a la sorpresa de todo el mundo. A raíz de un cambio de médico encontré una persona que me animó bastante que me ayudó a mejorar una temporada y que me hizo un poco de alguna manera enfrentarme a que esto iba a ser así siempre que tenía que tener un poco otra actitud y decidí empezar un poco a contarlo a la gente pues a un vecino a la gente que te encontraba que normalmente no le decías nada pues ahora si te preguntaban en vez de la excusa o llevar la manga larga o tengo frío o no sé qué pues le contabas la verdad. Pues cogí y para sorpresa de toda mi familia Chano se acostó todo tapado y se levantó por la mañana bermuda era verano bermuda camiseta de manga corta y de donde vas a ir Chano pues para la calle y me di una vuelta por todo el pueblo y eso ya me preguntaba me paraba le explicaba todo lo que era la psoriasis empezando siempre no es contagiosa y el otro y el otro y el otro y así pues me recorrí todo el pueblo mi relación hoy día con la psoriasis es muy buena bueno muy buena buena pongámoslo así y es gracias a los avances científicos la medicina etcétera en junio en junio era dos años entré en un programa de estudio del hospital San Pablo de Barcelona y al cabo de un mes pues estaba sin ninguna placa sin bueno sin ningún rastro de la psoriasis un cambio radical ¿no? fue como meterte detrás de la puertecita esta que hacían antes en tema de lluvia de estrella y tal te metías detrás de la puerta abre la puerta este es el nuevo Javi fue espectacular espectacular y obviamente eso no solo fue un cambio físico fue un cambio psicológico yo siempre siempre me he reído mucho siempre he tenido un carácter muy alegre y yo empecé a reírme y todavía no he parado una cosa que he recuperado después de eso ha sido dormir ¿eh? sí duermo bastante ahora duermo bastante duermo bastante y no solo eso sino que ha sido un cambio total en mi vida ¿no? la semana pasada pues una visita rutinaria a mi dermatólogo pues me enseñó un poco las fotos de antes y las del después que él me hizo justo justo al inicio del tratamiento y no me reconocía es decir no pensaba que era yo me costó tuve que mirar como dos y tres veces las fotos y preguntarle ¿pero esta soy yo? y me decía sí, sí no te reconoces y la verdad es que me entró como un pequeño pánico al ver esas fotos y pensar que algún día puedo volver a estar igual el Chana ahora es muy diferente de al de antes de algo de que lo que me arrepiento yo de esos años que estuve en el hoyo oculto sin relacionarme con las demás me arrepiento de esos 15 años de mi vida pero casi todos los días como fui tan tonto de estar tanto tiempo por tener una enfermedad de la piel que no le molesta a nadie sino a mí estar solo por eso en las actividades que hago donde me piden colaborar lo primero que le digo a todo el mundo enseña las orillas es el primer paso para mejorar sin duda aunque tu entorno te comprenda que bueno que tienes las lesiones que son incómodas que son dolorosas que pican pero quien mejor te conoce es otra persona con psoriasis la primera vez que fui a la asociación fue aquí en Madrid que había una sede y iba un poco pues a ofrecer mi colaboración a apuntarme y a ofrecer mi colaboración en lo que yo buenamente pudiera el señor que estaba atendiéndome tenía soriasis hasta en las cejas que claro cuando tú ves una persona pues que está activa y que te está contando y que está tan porque yo le vi pues optimista y bien y para mí pues fue importante porque vi que había mucha más gente que estaba muchísimo peor que yo sin embargo estaba pues animada y haciendo cosas y para mí es una razón de que se podía seguir adelante y hacer muchas cosas hace un par de años estuve en una conferencia con más enfermos donde relataba lo que había vivido cómo se había sentido entonces allí me sentí muy identificada me acuerdo recuerdo que empecé a llorar y a llorar y a llorar en medio de la conferencia y no podía dejar de llorar porque me sentí como hay gente que realmente ha vivido lo mismo que yo la acción psoriasis surge en 1993 cuando coincidimos con un grupo de personas que buscábamos información sobre la psoriasis que no estaba al alcance en nuestro país y descubrimos que había asociaciones en toda Europa el nombre de la asociación acción psoriasis hace referencia a que las personas tienen que tomar una iniciativa personal para superar su enfermedad las personas que la fundamos no queríamos tener una actitud pasiva queríamos implicarnos personalmente y conseguir que todas las personas afectadas colaborasen pusiesen interés en superar su enfermedad la psoriasis también me ha dado alguna que otra satisfacción es decir no todo es negativo en la psoriasis a mí el hecho de conocer gente con psoriasis me ha supuesto un enriquecimiento personal me ha hecho tener un contacto con el mundo sanitario y hablo de mi dermatólogo de mi médico de cabecera de mi enfermera de mi farmacéutica que saben que tengo psoriasis y que hablamos de psoriasis hay muchas veces que los pacientes carecen de determinadas informaciones por desconocimiento muchas veces de que existan las asociaciones entonces nosotros a través de las farmacias ponemos a disposición de los pacientes la información de la existencia de estas asociaciones de todo lo que estas asociaciones les aportan la ayuda la información consejos foros de diálogo el que está enfermo de algo el que tiene que llevar una carga de sufrimiento de salud necesita tener una potencia de espíritu que los demás no porque necesita doble doble fuelle entonces en este sentido el que nos ayudemos y nos apoyemos es como el que está corriendo en un equipo de bicicletas y tiene un equipo si vas en equipo vas más rápido y llegas antes ante la necesidad de relacionarme con otras personas y que yo vivo yo vivo en una isla vivo en Gran Canaria alejado del continente al cual no puedo ir con mucha frecuencia entonces fue cuando se me ocurrió crear dentro de Acción Psoriasis el chat de enfermos de psoriasis a raíz de la asociación empiezo yo a relacionarme a través del foro con personas que estaban pasando por la misma situación empiezo a escuchar distintas opiniones empiezo a escuchar distintos tipos de tratamientos se me abre un abanico amplísimo de posibilidades creo que fue uno de los puntos claves de mi punto de inflexión de empezar a modificar todos mis comportamientos y fue muy importante en el chat acostumbran a conectarse muchas personas y con muchas digamos problemáticas a mi particularmente me afecta muchísimo cuando conectan madres cuando los niños son recién nacidos y ya nacen con psoriasis eso me afecta muchísimo y luego a mi me impactó muchísimo una persona que pues tenía un puerto importante en la administración empieza a tener los primeros brotes de psoriasis y él nota que lo aparta pues hemos tenido pues por ejemplo gente que trabajaba de cara al público en hostelería que les han pedido que se cojan en la baja otras personas que cuando han tenido una psoriasis a la vista pues no les han renovedo el contrato cosas por el estilo yo creo que en el fondo la información también nos hace que seamos o que sepamos mejor transmitir al entorno nuestro que la psoriasis es lo que es que yo soy quien soy que me puedes dar la mano que me puedes tocar que no te voy no te voy a contagiar nada y que si te tengo que contagiar algo que sean mis ideas y que sea mi forma de ser y que sea mi optimismo o que sea mi pesimismo pero desde luego físicamente no te voy a contagiar nada tenemos que protestar mucho luchar mucho para que nuestras vidas sean mejores que tenemos que manifestarnos mucho en el sentido de que esta enfermedad la tiene que conocer la gente que no se giren más a mirarnos que la gente sepa ya lo que es y no se tendrá que girar que nadie se quede escondido en una retaguardia aguantando la enfermedad y tal que se ponga en contacto con la asociación que hagan que gire todo de una vez el futuro para mí creo que es muy esperanzador sigo inmerso en ese cambio sigo modificando muchas cosas sigo preocupándome de mí en el futuro me veo bien sabiendo lo que tengo sabiendo que que me pueden pasar muchas cosas pero pues positiva optimista y conviviendo con mi artritis oriásica y llevándola bien es muy importante el extender el conocimiento el extender que hay psoriasis lo mismo que pueda haber otra serie de patologías y que están ahí que convivimos con ellas que vivimos con ellas y que esas patologías no nos hacen diferentes la cosa ha cambiado muchísimo en 10 años esta parte o en 11 años es que parece que ha pasado poco tiempo pero ha pasado bastante y va a cambiar y va a seguir cambiando y va a ir a mejor yo confío realmente y ciegamente en la ciencia porque en definitiva yo voy a estar bien hasta que hasta que me muera pero mi hijo va a estar curado creo que hay que ocuparse de la enfermedad pero no preocuparse todo el día de a ver qué me pasa aquí y esto y lo otro vivir la vida y con eso aceptarlo pero vivir tu vida no centrarte en tu piel en tu ombligo hay cosas mucho peores y la gente vive así que ya está hay esperanza que hay tratamientos que cada día la ciencia avanza y la tecnología y que que hay solución simplemente que me permita seguir viviendo feliz desarrollarme como persona y disfrutando de la vida porque ya me dirás en este entorno estar en el hoyo como estuve tantos años pues la verdad me he perdido esto un montón de años y eso si yo puedo en esta vida no me vuelvo a hacer que no me vuelvo a hacer que no me vuelvo a hacer no me vuelvo a hacer no me vuelvo a hacer ya